¡Leotube! ¡Se me ha caído el agua! ¿Qué Leo? ¿Ya lo has vuelto a tirar al agua? No pasa nada. ¡Profesor Nové! ¡Profesor Nové! ¡Te necesito! ¡Hola, joven Leo! ¿Qué es lo que quieres? ¡La pistola agrandadora porque se me ha vuelto a caer al agua el coche! ¡No te preocupes! ¡Voy para allá! ¡Vale! ¡Hola, joven Leo! ¿Para qué me necesitabas? ¡Para la pistola agrandadora! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Has vuelto a tirar el coche al agua, ¿verdad? ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Aguántame esto! ¡Vamos! ¡El profesor Nové! ¡Siempre nos tiene que ayudar! ¡Guau! ¡Una lancha! ¡Qué guay, profesor Nové! ¡Bueno, Leo! ¡Me alegra que te guste! ¡Es una lancha muy rápida, eh! ¡Conduce con cuidado! ¡Aquí tienes el control! ¡Bueno, pues ya lo tengo! ¡Bueno, joven Leo! ¡Me dejo! ¡Me tengo que ir! ¡Tengo que continuar con mis experimentos! ¡Vale, profesor Nové! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pásalo bien! ¡Me aburro! ¡Voy a ver qué hace Miquel! ¡Hola, Miquel! ¿Qué haces? ¡Hola, Leo! ¡Estoy escuchando música rock! ¿Música rock? ¿Me dedicas a escuchar? ¿Qué tal? ¡A mí me gusta la música rock! ¿Puedo tocar música rock? ¡Pero, Leo! ¡No puedes! Porque primero necesitan los instrumentos y segundo, ¡tienes que saber tocarlos! ¡Tengo una idea! ¡Ahora vuelvo! ¡Esther y yo! ¿Qué están atramando? ¡Oh, yeah! ¡Está mala! ¡Con gas! ¡Para eso lo toca al Pilar! ¡Ah! ¡Ya está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estará atramando este Leo? ¡Mierda! ¡Está aquí el cartero! ¡Mierda! 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 ¡Ya me ha traído! ¡Qué bien! ¡Mierda! ¡Te estaba esperando! ¡Den Leo! ¡Aquí lo tienes! ¡Ten cuidado! ¡Que pesa bastante, ¿eh?! Bueno, yo me voy que tengo que seguir con el reparto. Adiós! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, pues ya lo tengo. ¡Pero ir para arriba! ¡Mierda! ¡Vamos a ver qué trae el cartero, Paco! ¡Woo! ¡Si, Leo! ¡Yo quiero verlo! ¡A ver qué es! ¡Estela... ¡Vale, bam! ¡Tranjelo! ¡Echa para atrás! Que si no, no puedo abrirlo. Vale, vale, que salgo. Gracias, gracias. ¡Vuala! ¿Eso qué es? ¿Para comer? No, Bich. Esto es un plato de música, ¿vale? ¿Seguro? ¿Seguro que no es para comer? Tranquilo, Bich. Vamos a ver qué más hay. Que además, el plástico ahora es tu fortaleza. Esto que no se me lo crees. Esto será la faca. Otras facas. Esto va a los otros. ¿Y esto? Pues a mí me da la nariz que aquí hay comida. ¡Ay, Bill! Siempre pensando en comer. Bueno, Bill, ahora tengo que montar todo esto. Pero conmigo no cuentes, ¿eh? Que yo no sé cómo montar todo esto. Esto va aquí. ¿Estás seguro? Yo no lo veo claro, ¿eh? Esto lo cabe aquí. ¿Qué haces, Leo? Nada, Miquel. Estoy montando mi batería para hacer una estrella del rojo. Ay, Leo. Pero la estás montando mal. ¿Pero si eso va bien? Leo, ¿necesitas ayuda? Claro que sí. Échame una mano. Chicos, creo que ahora van estas piezas. Sí, Bill, creo que tienes razón. Toma, Miquel, que dice a mí que van estas. A ver, a ver. Creo que va aquí. Sí. Otra va aquí. Ya está seguro que ya aquí. Sí, perfecto. Bill, tengo que tener las instrucciones. ¿Qué piso daba ahora? Creo que estas instrucciones están del revés. A ver, déjame ver. Uy, que se me ha caído. Chicos, ¿os habéis dejado estas piernas? No, Bill. Que ahora hay que poner estas. Chicos, en cuanto esto esté, yo quiero ser el primero en probarla, ¿eh? Y aquí tengo la maqueta. Voy a ser el primer gato rockero. Sí, ahora solo falta este tornillo y coja. Bueno, Leo, yo creo que ya está. Sí, sí, Miquel. Es hora de probarla. Es la hora del... Un, dos, tres, dos, tres. Mira cuánto tiempo está y también, ¿no? Es para el cuarto que no puedo dormir. Vale, Chachú. Leo, lo haces genial. Gracias, Miquel. ¿Podríamos montar una banda de rock? Es verdad, Leo. Ahora vengo, se me ha ocurrido una idea. Vale, yo el plan que también. ¡Ay, no, por favor! ¡La banda de rock no! ¡Quiero dormir! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Oh, vaya, lo que faltaba, el otro! ¡Que comience el rock! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Pero dices que faltan los chicos! ¡Nada mamá! ¡Hemos creado una banda de rock! ¡Y vamos a ser unas 6 estrellas juntos! ¡Sí! ¡Somos la banda Rock Tube! ¡Comple nuestro disco y verás! ¡Uff! ¡Siempre con vuestras aventuras! ¡Yo me voy de aquí! ¡No quiero saber nada! ¡Adiós chicos! ¡A lo vuestro! ¡Veo! ¿Seguimos? ¡Sí! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Gracias!